Principalmente están muy pendientes del sistema de alertamiento sísmico del municipio que se activó 57 segundos antes de que arribara el sismo a la ciudad y esto nos da perfectamente tiempo de ponernos en un lugar seguro, resguardarnos en una zona de seguridad y luego hacer la evacuación, cuando haya terminado el sismo, hacer la evacuación del inmueble o del edificio donde nos encontremos, regresar pasado el tiempo para hacer una evaluación, una versión. Si tiene alguna duda, de inmediato comunicarse a Protección Civil para que nosotros vayamos y hagamos las evaluaciones pertinentes, pero hay que guardar la calma, hay que estar atento de la alerta sísmica que tiene el municipio de Puebla, de los medios de comunicación también, porque ahí se emite la alerta sísmica también. Entonces hay que estar preparado, tenemos en las redes sociales un programa que se llama Mi Familia Preparada para que toda la gente siga estas instrucciones que se dan prácticamente todos los días en redes sociales, en escuelas y en muchos lugares de la capital.